Directamente con nuestro compañero Francisco Ortiz, quien tiene los detalles acerca de este tema que les adelantábamos en titulares, el asalto a un local comercial en Fernando de la Mora. Francisco, ¿qué información más al respecto? Bajaban con arma de cubre en mano para realizar directamente este atraco. Uno de ellos quedó en la zona de Cajas para quitar todo el dinero que había en este lugar, mientras que su cómplice llevó como rehenes a todos los trabajadores del lugar hasta la oficina administrativa. Allí, como bien decíamos, apuntaba, amenazaba a sus víctimas, mientras que metía cerca de 50 celulares de alta gama a un bolso negro que tenía en su poder. Los teléfonos estaban dentro de una gaveta y tenían que ser puestos en los exhibidores para ser vendidos. Bien decíamos que estas personas manejaban una información confidencial que solamente sabían los empleados del lugar. Actuaron con mucha tranquilidad, no hicieron uso de la violencia y ya en cuestión de minutos volvieron a salir con estos celulares de alta gama y también con el dinero que el monto no es bastante alto según las víctimas. Este ronda los 500 mil guaraníes según lo que pudieron manifestar a la Policía Nacional. Es muy llamativo el actuar de estos delincuentes porque bien decíamos que ellos fueron directamente a la oficina donde estaban estos celulares de alta gama, Juan Carlos. Si te parece, vamos a escuchar la nota con el comisario Lorenzo Vargas. Bien adelante, Francisco. Llega una cantidad ínfima de dinero que se encontraba en la caja. Pero en apariencia, o sea, celulares fueron lo que se llevó a mayor. ¿Alta gama? ¿Celulares de alta gama decimos? Sí, celulares de alta gama de distintas clases. ¿Aproximadamente cuánto se manejaban? 50 aproximadamente celulares. ¿Habían otros clientes dentro del local? En ese momento no, o sea, unos minutos antes estaban otros clientes. ¿Por qué no se hagan? ¿Por qué no se hagan?